El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes de la quinta semana del tiempo ordinario. Salmo 103. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Bendice al Señor, alma mía. Sobre bases incomovibles asentaste la tierra para siempre, con un vestido de mares la cubriste y las aguas en los montes concentraste. Bendice al Señor, alma mía. En los valles hace brotar las fuentes que van corriendo entre montañas, junto al arroyo vienen a oír las aves que cantan entre las ramas. Bendice al Señor, alma mía. Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. 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 Bendice al Señor mía. Bendice al Señor mía. Gracias por ver el video.